Y este es tu grupo, de aquí vayas De aquí vayas, de aquí vayas, de aquí vayas Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, quiero besarte Es que no resisto más, no te olvides que conmigo te aprendiste a amar Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño, y tú no estás Te extraño, yo te extraño, te quiero demasiado Te extraño, yo te extraño, y tú no estás Música Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte, para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte, quiero besarte Es que no resisto más, no te olvides que tu amigo te aprendiste a amar Te extraño yo, te extraño, te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño, y tu no estas Te extraño yo, te extraño, te quiero demasiado Te extraño yo, te extraño, y tu no estas Música Música No, ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño, no, no juegues conmigo No se como tu has hecho para que yo me enamore de ti No se como tu has hecho para que yo te amara así No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podremos seguir amándonos No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podremos seguir amándonos No, 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 no Ya no quiero que juegues con mis sentimientos Ya no soy un niño No, no juegues conmigo No se como tu has hecho para que yo me enamore de ti No se como tu has hecho para que yo te amara así Te amara así No, no, no No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podemos seguir amándonos No, no, no No claves puñales en mi corazón No, no, no No podemos seguir amándonos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por eso le pido a Dios, que no me arranque la vida, que no se olvide, que yo también tengo corazón. No quiero morir de amor, por eso le pido a Dios, que no me arranque la vida, que no se olvide, que yo también tengo corazón. Una vez he tropezado en la vida, otra vez me he hecho confeder. ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será, por qué será que me toca sufrir, que me toca llorar a la hora de amar? ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será, por qué será que me toca sufrir, que me toca llorar a la hora de amar? Música Quiero morir de amor por eso le pido a Dios Que no me arranque la vida, que no se olvide Que yo también tengo corazón Otra vez he estado pesado en la vida, otra vez me tocó perder ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será? ¿Por qué será que me toca sufrir, que me toca llorar A la hora de amar? ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será? ¿Por qué será que me toca sufrir, que me toca llorar A la hora de amar? Música Si tú supieras Que sueño con amarte, que sueño con besarte Si tú supieras Si tú supieras Que por la noche yo te extraño Y de día me la paso amándote Que por la noche yo te extraño Y de día me la paso amándote Mujer Una noche más sin tu amor Una noche más sin tu amor Mi cama estará vacía No sé nada de tu vida ¿Dónde andarás? Una noche más sin tu amor Una noche más sin tu amor Mi cama estará vacía No sé nada de tu vida ¿Dónde andarás? Música Si tú supieras Que sueño con amarte, que sueño con besarte Si tú supieras Si tú supieras Que por la noche yo te extraño Y de día me la paso amándote Y de día me la paso amándote Mujer Una noche más sin tu amor Una noche más sin tu amor Mi cama estará vacía No sé nada de tu vida ¿Dónde andarás? Una noche más sin tu amor Una noche más sin tu amor Mi cama estará vacía No sé nada de tu vida ¿Dónde andarás? Música 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 Otra vez la mi historia Un día, un día más sin verte Un día más sin verte Tus recuerdos son espinas Que me lastiman Otra vez la mi historia Un día más sin verte Tus recuerdos son espinas Que me lastiman Que me lastiman Yo te necesito No puedo vivir un minuto más sin ti Te necesito Música Música Yo te necesito No puedo vivir un minuto más sin ti Te necesito Música Otra vela mi historia, un día más sin verte Tus recuerdos son espinas que me lastiman Otra vela mi historia, un día más sin verte Tus recuerdos son espinas que me lastiman Yo te necesito, no puedo vivir un minuto más sin ti No puedo vivir un minuto más sin ti, te necesito Yo te necesito, no puedo vivir un minuto más sin ti No puedo vivir un minuto más sin ti, te necesito Música Y ahora sí, un grupo de aquí para allá Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti, no puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo porque vivo enamorado de ti Música Llega la noche y te necesito Y me doy cuenta que no puedo vivir más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti, no puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo seguir yo no puedo No puedo, no puedo porque vivo enamorado de ti Con ternura, con ternura Y aquí para allá Juro que la amo que estoy emocionado por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Juro que la amo que estoy emocionado por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Juro que la amo que estoy emocionado por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Solo un beso, beso de amor que yo he soñado Solo un beso, beso de amor que yo he soñado Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Solo un beso, beso de amor que yo he enamorado de ti Juro que la amo que estoy emocionado Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Juro que la amo que estoy emocionado Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado Solo un beso, un beso de amor Quiso enamorar a mi corazón Solo un beso, un beso de amor Quiso que la amara con gran pasión Solo un beso, un beso de amor Quiso enamorar a mi corazón Solo un beso, un beso de amor Quiso que la amara con gran pasión Quiso enamorar a mi corazón Quiso enamorar a mi corazón Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Con un simple adiós no se puede olvidar Con un simple adiós no se puede olvidar Con un gran amor Con un simple adiós no se puede olvidar Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Nunca voy a olvidar el mal que me has hecho Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Tú me dejaste sin consuelo, sin tu beso, sin tu amor, sin tu cariño Con un simple adiós no se puede olvidar Con un simple adiós no se puede olvidar Un gran amor Con un simple adiós no se puede olvidar Como yo nunca imaginé jamás Amarte así, quererte a ti Como yo nunca imaginé jamás Amarte así, quererte a ti No, no puedo creer que esté junto a ti No sé por qué te enojas y todo te lo di Quisiera estar contigo para hacerte el amor Como una fantasía con locura y pasión No, 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 no me puede decir que no Sabiendo que la amo tanto no me puede decir que no No, 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 no me puede decir que no Sabiendo que la amo tanto no me puede decir que no No, 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 no te lo di, quisiera estar contigo para hacerte el amor, como una fantasía con oscura y pasión. No, 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 no me puedes decir que no, sabiendo que la amo tanto, no me puedes decir que no. No, 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 no me puedes decir que no, sabiendo que la amo tanto, no me puedes decir que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy pensando solo en tu amor, pensando solo en tu amor. Eres la razón de mi vida porque siempre estoy Pensando solo en tu amor, solo en mi habitación Como yo te adoro, como yo te amo Estoy seguro que nadie, nadie te ha amado Tú te has marchado, dejándome herido el corazón Solo sin consuelo estoy, estoy Pensando solo en tu amor, pensando solo en tu amor Eres la razón de mi vida porque siempre estoy Pensando solo en tu amor, solo en mi habitación Pensando solo en tu amor, solo en mi habitación Eres la razón de mi vida porque siempre estoy Pensando solo en tu amor, solo en mi habitación Pensando solo en tu amor Pensando solo en tu amor Pensando solo en tu amor Pensando solo en tu amor